Lectura del Santo Evangelio según San Juan Jesús dijo a la gente Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Pero ya se les he dicho Ustedes me han visto y sin embargo no creen Todo lo que me da el Padre viene a mí Y al que venga a mí yo no lo rechazaré Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada De lo que él me dio Sino que lo resuite en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que el que ve al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y que yo lo resucitaré el último día Palabra del Señor Pueden sentarse queridos hermanos Mire cómo se cumple la promesa del Evangelio El que viene a mí no tendrá hambre No tendrá sed Y el que me ha enviado no quiere que ninguno se pierda Que a todos los cuide Mire cómo se cumple ¿Qué pasó en la primera lectura con los cristianos? Fueron perseguidos A ver póngase a pensar Dice que se dispersaron ¿Por qué se dispersaron? ¿Por qué? Los estaban persiguiendo A ver Mire Estaban siendo perseguidos ¿Por qué? Porque estaban predicando a Jesucristo Que había muerto y resucitado A ver La promesa de Jesucristo Es que el que cree en Él No tendrá hambre Ni tendrá sed Y que todo Que no quiere perder a ninguno de nosotros Que nos va a resucitar a todos Murieron o no murieron cristianos En ese primer tiempo Muchísimo Y cuando usted ve la película Sobre todo la de la pasión O cuando usted ve la película de San Pablo La última que han sacado Usted va a ver una imagen muy fuerte Pero muy real Usted va a ver a los cristianos Colgados en postes Que son quemados Los llenaban de esa grasa De esa brea Y encendían fuego Para que el fuego Consuma su cuerpo Y esté todo el tiempo Encendido Y la gente que caminaba Porque eran las calles principales Que habían hecho los romanos La gente que caminara Vea Que el que predica a Cristo Va a terminar Imagínese Usted caminando aquí Por la calle Colombia Y el padre pastor Y yo colgados Ahí quemando Así que Por predicar a Cristo Nosotros ahí Incendiados Y los servidores Que ayudan Y cantan Así asustados No, no, no Yo no canto Yo no canto En ese lugar No conozco ese lugar No, yo no sirvo Marquito huyendo Por ahí Es que eso es lo que querían Causar miedo Y uno dice ¿Cómo que se cumple la palabra Del Señor Del Evangelio? Él no quiere Que ninguno Se pierda Porque los va a resucitar A todos Pero ¿Qué fue lo que pasó Con los que se dispersaron? Muchos murieron Sí Eso los desanimó ¿Qué fue lo que hizo eso? Provocó De que ellos Con más fuerza Salgan a predicar O sea Ellos trataron De frenar El cristianismo Llenándolos de miedo Los cristianos En vez de llenarse de miedo Se llenaron de más fuerza Y salieron a predicar Así que El mal que querían curar Se convirtió en un bien Para los cristianos Porque la palabra Llegó a nuevos lugares Y ahí es donde Se cumplió la palabra El que creyó en Jesucristo No le faltó nada Y es por eso Que la comunidad Dicen hechos de los apóstoles No le faltaba Nada ¿Murieron? Claro que murieron Así como nosotros Vamos a morir Nosotros podemos Enfermarnos Orar Y el Señor nos va a sanar Pero al final Vamos a morir Ninguno de nosotros Va a vivir eternamente Aquí no hay un elixir De la vida Donde como los vampiros Ya llevan como mil años de vida Dos mil años de vida Eso no existe Son películas Todos vamos a morir Aunque Dios haya hecho Un milagro en nosotros Igual vamos a morir La promesa de Jesucristo Es que nos va a resucitar Pero mientras estemos en esta tierra Y creamos en Él No nos va a faltar No nos va a faltar Eso es lo hermoso Queridos hermanos Todos los tiempos duros De nuestra vida Se convierten en tiempos De gracia Para aquellos Que creen en Jesucristo En cambio Los tiempos duros Para las personas Que no creen en Jesucristo Son un tiempo De lamentación Son un tiempo De desesperación Son un tiempo De despreción ¿Por qué? Porque no entendió La promesa de Jesucristo Lo tenemos a Él Y lo tenemos todos Estamos sin Él Y nos falta todo Así que cuando el Señor Promete Cumple ¿Y qué es la promesa Más grande Que vamos a tener? Que después de que muramos Vamos a Resucitar Y uno se pone a pensar ¿Y de qué me sirve Resucitar? Yo lo que quiero Es pasarla bien En esta vida Aquí yo estoy feliz Con las personas Que amo Que quiero Con mis compadres Comadres Con los que cocino Grito y río Como las dos plaguitas Que están ahí ¿De qué me sirve Resucitar? Si es esta la vida La que yo quiero Esta es la que yo quiero Aquí Yo la estoy pasando bien Oye Es que ese es el problema De nuestra mente corta Nosotros nos estamos Conformando Con esta vida En la cual Hay dolor Hay sufrimiento Hay enfermedades Hay deuda Hay coronavirus La resurrección La promesa de la resurrección Para todos ¿Cuál es? Que vamos a ser Parte de la gloria de Dios Donde no hay dolor Donde no hay sufrimiento Donde no hay COVID Donde no hay todas Estas tonterías Y si aquí Hemos vivido El gozo de Dios ¿Cuánto más será El gozo que tenemos En la resurrección Querido hermano? Y si entendiéramos eso Cada vez que viene Algún problema O nos dicen Tal vez usted va a morir En tres meses O tal vez usted va a morir En cuatro años Usted en vez de decir No, por favor, no Usted diría Sí 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 ¿Por qué? Porque si su marido Es cargoso Me voy a librar En cuatro meses Del gordingo ese Sí, sus hijos Son cargosos Ya, ya los crié Ya hice mi parte Ahora sí Y nosotros Los sacerdotes Diríamos Por fin nos libramos De los feligres No, mentira Si entendiéramos Esto Queridos hermanos Nosotros Entenderíamos Cómo las promesas De Dios Son tan hermosas Y cómo se cumplen En nuestra vida Mientras estemos Aquí en la tierra Mientras tengamos Esta vida No nos va a faltar Porque confiamos En Él Pero cuando nos toque Irnos Cuando nos toque Irnos ¿Qué vamos a hacer? Oye, hay gente Que hasta de la cama Del hospital Se agarra No quiero morir No quiero morir Cuando va el sacerdote Vestido de sacerdote Y le dice Disculpe ¿Puedo ponerle los óleos? No, no quiero morir No quiero morir Si la gente supiera Que los óleos Es para la salud No es para matarlo Pero mucha gente Piensa que Ay, me trajeron Al sacerdote ¿Qué maldad Me quieren hacer? Oiga, yo he escuchado Eso detrás de la puerta Cuando los hijos Me llevaron a ver Al padre o a la madre Que se estaba Que se estaba muriendo ¿Qué maldad Me quieren hacer? ¿Por qué me quieren matar? ¿Vieron los conceptos Que tenemos Totalmente erróneos? Una persona Que sabe Que le están poniendo Los óleos Es como diciendo Ya me están dando El ticket Para la fiesta eterna Mire Ya me están dando El ticket Para la fiesta eterna Pero en cambio Otro cuando piensa Que le están llevando El óleo Es porque Porque no entendemos Queridos hermanos Las promesas de Dios Y cuando entendemos Las promesas de Dios Ahí nosotros aprendemos Y sabemos Que con Dios No nos falta nada Amén Amén Amén